Y transitivo, ¿no? Y transitivo, sí, sí, de alguna manera. Necesitas sonreír, pero no necesitas sonreír algo. Claro, y si es sobre algo de lo que te ríe, entonces tienes que especificar. No puedes, yo lo río. Sería, ¿yo sonrío, yo me río? Ni huésca. Ni huésca. Y si yo me río de ti. Ya, por mano, me explico. Además, muy cómodo, muy rica esa vez. ¿Le río de ti, cómo sería? No, eso va al final. De ti primero. ¿Cómo era? ¿Mobamba, nichoca? ¿Cómo sería? ¿Le río de ti? Sí, ya se nos lo acaba de decir, ¿no? ¿Mobamba, ni huésca? ¿Mobamba, ni huésca? Pero aquí este, ¿mobamba, si se acuerdan? Sería, ¿no? ¿Mobamba, ni huésca? ¿Mobamba, ni huésca? Ni huésca. Y si fuera, yo me río de él o de ella. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué bueno, vente? No se los diga, a ver, que ya ellos saben bien esto. Yo me río de él o de ella. ¿Cómo fue? Yo me río de ti. ¿Mobamba, ni huésca? ¿Y de él o de ella? ¿Y de él o de ella? Suéltalo tú. Suéltalo tú. A ver. Ustedes no están los días. Me río de él o de ella. Pero si es de ti, si de ti es Mopam, ¿cómo sería de él o ella? ¿Y? ¿Ypan? ¿Ypo? Ipan, 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 ni huésca. Ipan, ni huésca. Ipan, ni huésca. Bueno, ahora, ¿tú te ríes, tú sonríes? Y de ellos, espera, yo me río de ellos o ellas. A ver. ¿De ellos? O ellas. Sí. Sería I. Ajá. A ver. Ipan. 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 Iwesca. Ipan. Ipan. Iwesca. Ipan. Iwesca. Ipan. Iwesca. Iwesca. Y si es, ¿tú te ríes de ellos o ellas? ¿Te ríes? Sí. ¿Te sorbó? ¿Eh? No, tú te ríes de ellos o ellas. Iwesca. Ipan. Iwesca. Ipan. Iwesca. Claro. Y es, nosotros nos ríes de ellos o ellas. A ver. Iwesca. Iwes... Ajá. A ver. Ipan. Iwesca. No, nosotros. ¿Nosotros? Sí. Sí, sí, ya la gana, ¿eh? Sí, ya la gana Y para decir nomás Ahora ya nos hacen más facilitos Tú te rías, tú sonrías Sí, huesca ¿Ya se ríe, huesca? Huesca Huesca, nosotros reímos Huesca, huesca Y nosotros reímos con gil ¿Con gil? Sí, ya le explico eso Ya le explico eso A ver Primero gil A ver ¿Y qué más? Bueno, pues pagas con franja No, 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 con gil Nosotros lo reímos con gil A ver, es más cortito ¿Y qué? ¿Cómo usted dice? Tica ¿Y tica? Tihuesca ¿Y tucas? Entonces ¿Te gustó gil? Sí ¿Y tica, ticuesca? Ahora Ahora Ustedes se reíen ¿Qué último tica? José Nos reímos ¿Ustedes se reíen con José? ¿Cómo sería? José tica José tica José tica ¿Y ustedes? ¿Se reíen? ¿Ustedes se reíen? A huésca A huésca Eso Y nosotros no reímos de nosotros mismos ¿Nosotros? ¿Nosotros no reímos? Nos reímos de nosotros mismos Ahí ya llevan los reflexivos aquí nosotros ¿cuáles son los adversivos? de nosotros mismos lo dices primero yo mismo es ni, no tú mismo, ti, mo mi, no ti, mo, mo ti, to, correcto ti, to, huetzka sí, pero de nosotros mismos ¿cómo lo dirías? ¿lo tienes que decir primero? A ver cómo lo diría De nosotros mismos Pues que el Tito Huesca ya sería eso Nosotros no reímos Pero de nosotros mismos lo está diciendo ¿No está diciendo de quién todavía? Sí, ya con el Tito Huesca Nosotros nos reímos Tito Huesca Nosotros no reímos ¿Puedes referirlo a? Nosotros reímos Es Tihuesca Tihuesca y de nosotros mismos Nosotros no reímos Sino de nosotros Es decir, hay un referente A ver, si nosotros nos reímos De él, ¿cómo dirías? ¿Sí? Y de nosotros Topa 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 Topa, porque topa Solo que parecería, a ver, piensa Si está arriba de nosotros Exacto Sería, nos reímos de lo que hay arriba Y no es eso lo que queremos decir Topa 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 Nos reímos de nosotros mismos Nos reímos de nosotros mismos Sí Topa Topa Nos reímos de nosotros mismos Claro José Chihuatoli Otro verbo Eh, Chihuatoli, ¿no? O la de la violita Yo tengo que... Verbo Chihuatoli Oye, antes de seguir a otro verbo Y al sustantivo Sustantivo Ah, sí, sí, lo que le he escuchado Nombre, el sustantivo ¿Usted le conoce algún nombre? ¿Cómo se diría sustantivo en la boca? No sé No, yo no conozco No, no conozco Ah, entonces cuando el técnico empezamos a... Acabamos de crear el dialoguismo Chihuatoli ¿Qué quiere decir verbo? Literalmente Palabra de acción Pero ahora El sustantivo se diría Palabra de qué? El que hace la palabra Chihuatoli Chihuatoli es verbo Palabra de acción Pero ¿cómo diría sustantivo? Palabra de... Palabra de qué? De entidad De nombre De nombre Tocastoli ¿Tocastoli? Tocastoli No está mal Tocastoli, ¿eh? Suena bien Tocastoli ¿Sustantivo Tocastoli? Porque además corresponde Ok, ok Pero además corresponde Con la definición denominativa, pues Bueno Ahora lo vamos a decir Sí, literalmente Tocastoli Aquí Bueno, aquí vamos a decir verbo ¿Cómo? Chihuatoli Y sustantivo Tocastoli Órale Eso tengo que recordarlo, ¿sí? Sí Bueno Hace falta crear nombres propios de nuevo Para la característica La categoría de la bautical A ver, ahora Otra Otra Chihuatoli Otra Chihuahua 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 Otro Chihuahua Otro Chihuahua Uno más Uno nuevo Habrá Habrá verbos En el nahuatl Que no sean utilizados ahora En la traducción castellana O en el nahuatl Maseual Que se habla ahora Sí, un montón Digamos Veros Así como Para el sacrificio Para No es que que se utilizaban antiguamente para sacrificar esa palabra es altía no pero antes para sacrificar se usaba altía, yo conozco altía como lo podemos sacrificar solarmente, ¿no? total altía y por ejemplo son verbos que ya declaran la actualidad, no se utilizan dentro del macedual y pues no, pero es fácil hacer verbos por ejemplo pero también hay una trampa porque como es aglutinante es fácil hacerlo pero si el resultado es muy largo ya no es tranquilo por eso hay que esforzarse por ejemplo, te habían dicho que ver cómo era sobre ellos ¿cómo te habían dicho que ver cómo era qué? ¿chihuatoles? no, primero demasiado largo para que me quiten un bando además un poquito de mi profe porque la tol es frase propiamente no hay tol tol es la palabra a ver ¿tlaxpana? ¿saben este tlaxpana? ¿barrer? así, tlaxpana 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 ¿palehuya qué es? ¿ayudar? ayudar, favorecer, apoyar ¿transitivo o intransitivo? ¿palehuya? ¿transitivo? ¿por qué? ¿tienes que ayudar a alguien? ¿sí? ¿bien? ¿cuál? ¿ya iba a entender este que no? a ver cómo dirías yo lo ayudo ¿yo lo ayudo? ¿o yo le hago un favor? ¿palehuya? ¿tikpalehuya? 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 ni ¿tikpalehuya? 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 ¿o sea, en los transitivos se lo aumenta en la cara? en los transitivos en la cara si es para ello o él sí es la cara ¿y los intransitivos? no, es directo ¿tú lo ayudas? tikpalehuya 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 de hecho había un nombre divino que era tikpalehuya ¿qué quiere decir qué? tikpalehuya que ayuda a las cosas el ayuda del favorecedor es el nombre del favorecedor el ayuda el no ayuda o el la ayuda a ver no, no, piensa lo que él o ella ayuda o apoya o favorece ¿algo más? tikpalehuya tikpalehuya lo ayuda tikpalehuya tikpalehuya y ustedes ¿y ustedes lo ayudan? ¿an... antipalehuya? ¿an... no, ¿an qué? a ver antipalehuya no, antipalehuya ¿te acuerdas? no, antipalehuya no, antipalehuya no, antipalehuya no, antipalehuya no, antipalehuya a ellos o ellas ¿a ellos? la palehuya kim? kimpalehuya 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 hay que seguir velando los muertos si, están fallando ¿no? la verdad yo no acabo de estar de acuerdo con esta clasificación de transitivo es transitivoso a estos que llevan aquí yo les llamo autotransitivos autotransitivos puesto que no tienen que especificar ής